El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, en nombre del Señor Jesucristo, comenzamos este programa desde Bucaramanga para Colombia y el mundo, porque nos sintonizan en Ecuador, Diego Viteri, Mario Giorobi. Diego Viteri está en Manta, Ecuador, en el puerto más importante de Ecuador. También en Guayaquil está Leo Carrillo, igualmente Mario Giorobi en Ecuador, en Quito. Javier Goyes, el gerente de una compañía petrolera, Motero también. Está en la sintonía, lo mismo en México, nuestro amigo Martín Brions, en el DF, igualmente en Guadalajara, en Jalisco. Está en este momento en sintonía, Miguel Urista, el chavo B8 y el señor Irán Murillo, en la provincia de Yucatán. Bueno, tantos amigos en España, Carlos de la Cuadra, de la revista Motos y Motos. En Italia, Diego Privitera. En Argentina, el señor Liendo, en Jujuy, lo mismo que en Buenos Aires. En Marcelo Otonelo. En México, Ricardo Marelli, un argentino que está en México. Saludo también a los amigos en Canadá, en El Salvador, Mario Lecha, también todos los que están en sintonía en Nicaragua, en Honduras. Muchas gracias. Pero no se olvide entrar a la página, darle compartir a la página y darle me gusta. Igualmente compartir el programa en todos los grupos. Vamos con las noticias de los titulares más importantes del día. Esta cámara de fotomultas que mide los excesos de velocidad fue encontrada... En Bogotá, según el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las cámaras de fotomultas que no cumplan con las normas de ley serán apagadas. A partir de hoy, las revisarán una por una. Hasta la hora, le reporto este accidente... En Florida Blanca, herido este motociclista. Cuando la conductora de este automóvil que iba por el extremo derecho, el motociclista subía por la izquierda en la cesta con cesta, y al llegar a la cesta, la señora tiró bruscamente el carro, a pesar de que el motociclista le pitó y le echó el carro por encima. En Arauca, capturados cuatro sujetos en la operación contra el cartel del queso, que de manera ilegal traían 100 toneladas de queso de contrabando de Venezuela, lo reempacaban, haciéndole creer que eran productos con registro en Vima. En Colombia, desde ocho cárceles del país y desde el aire, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, le cayó y capturó 11 delincuentes en las cárceles de Pitalito de Picaleña, en la cárcel Modelo, en la cárcel La Picota, lo mismo que en la cárcel La Ternera de Barranquilla, y seis delincuentes que estaban cobrando las extorsiones aquí en Bucaramanga, que le hacían a 70 santandereanos. En Bucaramanga, empresarios como Servicársela 23 cuidan los separadores ante la ineptitud del área metropolitana de Bucaramanga, que no sirven para un carajo, y sí criticar y dizque a llegar a tumbar lo que hicieron bonito, cuando miren cómo tienen descuidado en las otras fotografías, toda la zona verde, todo el prado, donde hay basuras, desorden y hasta caca de locos. ¿Qué tal la de este pirata de Uber en Bogotá que acosa sexualmente a una joven pasajera menor de edad? A pesar de que la pasajera lo rechaza, intenta besarla a la fuerza, intenta abrazarla, le toca las piernas y no le permite bajarse del carro, porque le puso el seguro de niños al vehículo, sinvergüenza. En Bucaramanga, esta negra que se ve de blusa color fucsia, usa a sus pequeños negritos para robar en una juguetería del pasaje cadena. La negra anima a la niña para que se robe el cochecito con ese bebé, que no es de ella y no lo pagó, salió sin pagarlo, se lo robó. ¿Estamos aquí? En Pereira, otro pirata de Uber a la fuerza, bajó dos mujeres que llevaban como pasajera a una adulta mayor y todo, porque le pidieron que hiciera una parada momentánea para recoger a otro familiar. En Bucaramanga, herido motociclista y conductor de una camioneta en el viaducto de la novena, cuando el motociclista que llevaba tamales y como loca en chancletas corría a toda velocidad, no se dio cuenta de que irresponsablemente a la izquierda estaba parqueada esa camioneta roja, sin cono, sin señalización y el conductor atrás al cual atropelló y dejó herido. En Bogotá, así fue como este taxista paró y le atravesó el carro a un bus de Transmilenio y se bajó a golpear el del bus y el del bus se bajó con el extintor y lo dejó blanco como una rata y cucaracha de panadería. En Medellín, ocho jóvenes atracadores cometieron un millonario atraco en el Centro Comercial Ayacucho de Carabobo, en el centro de Medellín. En Bucaramanga, en Bogotá, perdón, este es el patrullero José Carvajal y su amigo Hol, el perrito antinarcóticos y antiminas quebrapata que reciben el premio al heroísmo, entregados por el director de la Policía Antinarcóticos y el liberal Fabián Laurenz Cárdenas. En Bucaramanga, así es el saludo de Navidad de nuestros compañeros y amigos del periódico Vanguardia Liberal, dirigidos por Diana Quiraldo y nuestros compañeros redactores de las diferentes páginas y temas sociales, culturales, políticos y judiciales. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685. Los esperamos. Y no olviden que el restaurante Mi Viejo Sazón, solo a partir del sábado, este sábado y hasta el 30 de diciembre, va a tener solo platos típicos para que usted lleve a los familiares, a los amigos que vengan de otras ciudades de Colombia, para que degusten todo lo típico de la comida típica santandereana, lo más delicioso, la champaina, el mute, el santandereano, la carne oreada, la carne a sobre barriga, bueno, todo lo típico de Santander en restaurante Mi Viejo Sazón. Ya saben, Carrera 22, frente al parque La Concordia, calle 50, Bucalamanga. La primera noticia en Bogotá, mire esta noticia. Según Caracol, que nos entrega la información de la Dirección del Tránsito y Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no están autorizadas las cámaras de fotomultas en ninguna parte del país hasta que el Ministerio no haya recibido el registro cámara por cámara en la página web y además que sean revisadas y avaladas por el Ministerio. Cámara que no esté avalada no puede realizar detecciones o fotocomparendos como están haciendo en los patios en Bogotá, en Cajicay y en Zipaquirá, donde han pillado a varias personas, como nos muestra Noticias Caracol, manejando cámaras de fotomultas invadiendo las aceras o zonas peatonales y cámaras que no están fijas en un lugar como lo manda la resolución 1801. Esta cámara de fotomultas que mide los excesos de velocidad fue encontrada hace algunos días en la vía que comunica Bogotá con la Vega Cundinamarca. La cámara tiene su propio trípode y este sujeto vestido de rojo al parecer es quien la opera. ¿Y por qué un particular operando una cámara de fotomulta? Pertenezco al 7 de Cundinamarca, señorita. Pero además la cámara es transportada en este vehículo blanco, por cierto, mal estacionado sobre la carretera. El conductor que hace la denuncia además le reclama al funcionario del CIMIT por la señalización del aparato. Son 500 metros según la última resolución. Sí, debe estar autorizada. Espero que sea autorizada. Este tipo de cámaras para muchos conductores tienen más de una irregularidad. Porque no se paran en los puntos que son, se esconden siempre. Pero entonces, ¿cómo saber que una cámara de estas es permitida? Totalmente ilegales. Si el vehículo está en movimiento no puede haber fotocomparendos porque así lo señaló la ley. Y es importante que Colombia entienda que detrás de cada radar no tiene que haber un efectivo policial. Desde hoy el Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial revisarán una a una las cámaras de fotomultas del país para saber cuáles están reglamentadas y autorizadas. Las que no cumplan serán apagadas. Para Semana Santa ya Colombia va a saber en definitiva cuáles sistemas de fotocomparendos son y cuáles no son. Una de las infracciones más sancionadas con fotomultas es el exceso de velocidad. Pero en algunas vías los conductores aseguran que tienen que frenar bruscamente cuando ven la señalización, ya que son vías que permiten ir a velocidades un poco más altas. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Saludo, Montero, para nuestros amigos que están en sintonía en diferentes ciudades de Colombia. En Bogotá, Jonathan Cristancho, que también saluda a sus abuelos que viven en Bucaramanga y que nos ve todos los días. Igualmente saludamos a Mario Naranjo en Montería. Saludo, Montero, a todos los amigos de Montería Vende, a todos los grupos de clasificados de Montería que nos han agregado como miembros para que publiquemos el programa Excelente Gracia. Toda la ciudad de Colombia, Manizales Denuncia, Denuncia Ciudadanas Cali, Denuncia Ciudadanas Cartagena, lo que pasa en Valledupar, lo mismo que Aguachica, Noticias Morrocolleras y demás. Que siempre, bueno, es toda Bogotá, Montería, Pereira, Ibagué, en todas partes de Gracia nos tienen agregados a muchas páginas y a muchos grupos. Y por allí es que nos ven en diferentes ciudades de Colombia. Por eso tenemos diariamente alrededor de 30 mil personas que ven el programa solo por Facebook. Menos más la gente de Ucramanga y el área metropolitana que nos ven por televisión en Santander. Freddy Omar González García también está en la sintonía. Jonathan Cristancho, allá los saludamos. A Tuto Domínguez desde La Verdad Pedregal y Luz Marina Barrera. Todos los que están en sintonía. Juan Vargas, Alisander Galvis Tavera desde Florida Blanca. Noticias, ¿esta noticia dónde es? Esta noticia es en Florida Blanca. Mire este accidente. El señor agente Peña, desde el comienzo, por favor, empiéseme a relatar qué fue lo que ocurrió allí de la dirección de tránsito de Florida Blanca. José, muy buenos días. A la hora le reporto este accidente aquí en la Carras, esta con calle 6, está en el municipio de Florida Blanca, donde está involucrado el vehículo de placas UDS 789, UDS 789, y la motocicleta de placas Zapato Loma Fernando 99 Coco, donde resultó lesionado el compañero amigo motociclista que está aquí sentado en el andén de acá de la carrera 6, con calle 6, del municipio de Florida Blanca. Bueno, aquí ocurrió, en este accidente, que la señora, otra vez colóquenme desde el comienzo del video, que la señora del carro iba subiendo por la sexta, y al llegar a la carrera sexta, hizo un giro prohibido, porque ella iba por el lado derecho, no para cruzar a la izquierda, o sea, no se dirigió a la izquierda para girar a la izquierda, sino de la derecha mandó el carro a la izquierda, y un motociclista que subía por la izquierda resultó arrollado a pesar de que le pitó. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70, 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante, para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web, www.teldoradola70.com Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. Felices fiestas. Les desea impacto. Sí, señor. Felices fiestas, Álvaro Quique Algado Galvis. Gracias, Paulita, Quiquecita, Margarita Sánchez del Control Master, Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio. Muchas gracias. Vamos con noticias. Esto es en Arauca. Mire, cuatro capturados. ¿Quiénes son esos cuatro capturados? Cuatro sujetos que traían queso de Venezuela de contrabando. No sé en el video, por favor. En donde esto sube... No, el video. No, 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 hay dos videos. Sí hay dos videos. Bueno, vamos más adelante entonces y mostramos, pero no hay ese video. Yo le dije que se va al comienzo. Vamos con el otro video entonces. Con la otra noticia. La cuatro, en donde en Colombia, desde el martes, desde diferentes cárceles del país, la semana pasada, el general Manuel Antonio Vázquez Prada realizó un operativo. Acá, el general Manuel Antonio Vázquez Prada mandó realizar un operativo en diferentes cárceles del país porque se hicieron 2.500 llamadas extorsivas desde la cárcel de Picaleña y de Ibagué, desde la Modelo y la Picota de Bogotá, desde la cárcel de la Ternera de Barranquilla, desde la Tramacúa de Valledupar, desde otras cárceles de Palo Gordo y de la Modelo en Bucaramanga, todas extorsionando a 70 santandereanos a los que en promedio les pedían un total de 5 mil millones de pesos para no atentar contra ellos porque se identificaban desde la cárcel como presuntos comandantes guerrilleros de tal parte y la gente les comía cuento. Pero los denunciaron, el general ordenó desde el aire el operativo y capturaron a 11 presos, les notificaron a Alex, incautaron celulares, tarjetas sin car, lo mismo que hicieron en Bucaramanga, en la cárcel de la Modelo, en Palo Gordo, en Girón y en todas las cárceles anteriormente mencionadas. También capturaron a 7 delincuentes que eran los que estaban cobrando las extorsiones que hacían desde Servientrega, donde hacían las consignaciones y las diferentes partes del país. General, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes? Bucaramanga, a partir de todo este resultado que hemos traído también con la Fiscalía, como es una operación que se inicia a partir de una denuncia por una extorsión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, pero que el resultado trascendió al impacto teniendo en cuenta que identificamos que desde 8 cárceles en el país se estaba extorsionando en 17 departamentos, son más de 2.500 llamadas extorsivas las que se generaron y una exigencia superior a los 5.000 millones de pesos. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. En la óptica Ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40.000 pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 20-20. Seguimos en impacto. Mire, qué vergüenza, señores directores del área metropolitana y funcionarios. Qué vergüenza, señores gerentes de la empresa de ASEO. ¿Por qué los empresarios tienen que mantener bonito el separador? Pues es bonito, es un buen ejemplo para que otros empresarios hagan lo mismo. Pero en la avenida Quebrada Seca botan colchones, botan llantas, el pasto lo terminan, se lo acaban. No, espérenme, la noto de atrás. Y vea usted cómo aquí se mantiene esta zona verde, este empresario de Servicarla 23 en la avenida Quebrada Seca con Carrera 23. Tiene la zona verde. Y pare ahí la foto esa. Ahí se da cuenta usted cómo vea. Donde está el círculo rojo, mire lo que es por fuera del paramento, o sea, no queda todo el frente de Servicarla 23, sino frente a otro negocio. Pero los de Servicarla 23 se encerraron en eso y mire cómo tienen bonito con plantas, con arbolitos, con zona verde y bien mantenida. Y ahora traen la foto donde está el círculo rojo. Pero mire donde no está mantenido. De noche riegan las plantas, de noche riegan el prado y lo tienen bien bonito. Y han tenido el descaro de llegar a unos funcionarios del área metropolitana que no tienen la zona como aquí en el círculo rojo, que la tienen toda llena de caca, de llanta, bueno, botella, basura. Y en cambio ahí para arriba sí. Ah, pero ellos no llegan a fregar a los del frente que tienen esos cuidados, sino a los que están cuidando. Les dice que eso no se puede hacer. Que no puede mantener con cinta esa zona verde. Que no puede estar así. Que no puede cebrar arbolitos. Señores del área metropolitana, ¿ustedes qué quieren? Ah, pero es cierto que como están mamando como el ternero, porque ya un juez a través de una denuncia o de una acción penal que entabló, administrativa, que entabló el doctor Raúl Alfaro, les logró ganar y que el área metropolitana no siga cobrando la sobretasa ambiental, sino que la cobre la corporación. Claro que ese ente tampoco sirve para un carajo. Ah, sí sirve, perdón. Es para que Freddy Anaya y otros de sus amigos hagan politiquería. Para eso sí sirve. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Santanderiana de Cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Sí señor, Santanderiana de Cascos. Carajo, se ve que se estrelló una moto. Santanderiana de Cascos tiene los cascos, las protecciones, las defensas, las parrillas, los impermeables, todo. Vaya, diga que va de parte de impacto. En el saludo motero, ahí mismo queda Chipichape y queda también Ford Plus. En una cazuela rica, sí, claro. Vamos a comer pescado rico. Así un pescado de la marinera, bien delicioso. Una curvina, una trucha, una perdón. Sí, también hay trucha. También hay róbalo, también hay pargorrojo, lo que usted quiera. Hay paella marinera, una delicia. Todos en la cazuela de Roger. Hay almuerzos corrientes desde 8,500 pesos. En la calle 54, con carrera 17B, vea esta sierra frita. ¿Qué tal? Más de una libra que tiene ese pescado. Una delicia. La cazuela de Roger. Vamos con estas noticias. Esta noticia es en Bogotá. Me da bronca. Y a usted le va a dar indignación. ¿Qué tal que sea la hija suya? ¿Qué tal que sea la hermana? ¿Qué tal que sea un familiar suyo? La niña que es víctima de acoso por parte de este pirata de Uber, que le cerró las puertas, le echó seguro y no le dejaba bajar a la niña y casi quería obligarla a que le diera un beso y a que le diera un abrazo y fuera de eso, tocándole a las piernas el miserable. Mire toda la conversación. ¿Por qué no hay que tomar Uber sino el transporte legal? ¿O no se hace? Claro. O sea, tú debes ser un teniente de las cosas. Si vas a hacer las cosas para ganarlas, no las hagas. O sea, hágalas con un teniente de silla. Sí, pero no. No, 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 señora. No, 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 señora. No, gracias. No, gracias. Tranquilamente aquí. No, 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 no. Mire, yo no veo. Las manos acá. No, no, no. No, señora. Está chuldid. ¿Por qué? No. Que me siente, mira. Me they get. ¿Te va a estar comiendo sozorio? ¿Estás nerviosa, siente? No. ¿Ah? ¿Estás nerviosa? Oye, no. Oye, si quieres, déjame por acá. ¡Oh, tan bobita! No, no. ¡Ese es bobo! No, porque... Qué tan bonita echándole pilopos fuera de eso, un tipo feo, maltrasado. Yo creo que ni la boca se bañaba porque le huele como a caño de mortecino o a caño de loco. Pero terrible. No dejaba bajar a la niña. Ella le pedía que por favor la dejara bajar, que ya, que ya, que ya, que por favor, y vea. Y miserable seguía. Por eso hay que pilas con esos piratas de Uber. Menos mal que a los que sean sorprendidos les quitan la licencia por seis meses. Y si son reincidentes, o sea, ya los he sorprendido más de una vez, les quitan la licencia por 25 años. Y si los llegan a pillar con licencias, manejando con licencia suspendida o con licencia falsa, le meten por falsear el documento público y por fraude a resolución administrativa y judicial. Por eso duro contra la piratería de estos miserables que... Porque si quieren hacer transporte, transportar personas, ¿por qué no compran un taxi, una buseta? Háganlo con de legal. ¿Por qué actuar como los delincuentes? Entonces hay que vender droga porque eso también dice que es un trabajo. ¿Qué tal esos? Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Este 28 de diciembre, ven y celebra con nosotros en una noche de alabanza y adoración. Hay gozo en el río de Dios. Seguimos con noticias del impacto. Esta noticia, pero antes de ir con una noticia importantísima que nos entrega Las Pepitas de Navarrito, aquí en el programa de Canal TVC, vamos a saludar al Químico Lucho. Que, José, te llamo desde la prisión, dice el Químico Lucho. Saludos para su esposa Sonia, para Wilmen Alvarado, Marta Cecilia Soto Moranes, que también nos está sintonizando desde Girón, Tuto Domínguez, Jonathan Cristancho, Darío Nordelo, que también nos está sintonizando desde Cuba, Dania Nordelo, perdón, Dania, discúlpeme, Dania, desde la isla de Cuba, muchas gracias. Jonathan Cristancho, desde Bogotá, Tuto Domínguez, Ernestina Pinto Telles, bendecido por el nombre de Jesús, amén, Lina Torres y todas las personas como David Osorio Cañas, Lina Torres, desde Florida Blanca, Mendoza Elkin, que también está en la sintonía, Carmelina Torres Pérez y un amigo que nos sintoniza desde Villa del Rosario. Señora, bueno, ahí vamos a saludar a estos amigos que estuvieron en Óptica Ojos 2020. Estos amigos estuvieron hoy en Óptica Ojos 2020 y dijimos, yo soy cliente de Óptica Ojos 2020 porque yo vi en impacto la publicidad y vengo a aprovechar los precios. Los dos compraron sus gafitas, gloria a Dios por estas personas que atienden los llamados de el defensor de los motociclistas y respaldo con sus clientes. ¿Quiénes son? Se me olvidó el nombre, Margarita, ayúdeme. Doña Elisa Rojas y su esposo, que estuvieron en Óptica Ojos 2020. Aprovechen la promoción que hay mañana jueves de locura, las promociones con el 40% en Óptica Ojos 2020. Señora, de Agnosti Motos es importante que usted adquiera el SOAT y la técnico mecánica. Si no tiene toda la plata, ya se lo fían. En la calle 61, porque si usted no sabe cuándo se le venció la técnico mecánica, ojo porque esa es la causal de inmovilización del vehículo, de moto o de carro. Pero para la moto, un doña Elisa y centro de solo motos, en la calle 61, subiendo, antes de llegar a una cuadra, antes de llegar a la Puerta del Sol, ahí está para que lleve el SOAT o la revisión técnico mecánica, créate, y vaya seguro a cazar noticias. ¿Esta noticia dónde es? Esta noticia es en Bucaramanga, en donde esta negra, mire esta negrita, cómo usa a sus hijos para robar. La niñita se saca un cochecito con un bebé, con una muñeca, que no lo pagó. Y la negra anima a sus hijos a que distraigan a la gente mientras ella sale con la niña y se roban ese coche. Esa negra, todos los días la pasa robando con otra negra y con otra vieja, en el centro comercial Los Paisas, en el centro comercial Pasaje Cadena, en los almacenes de la 34, en San Andrecito Centro, en San Andrecito Pilas, porque siempre utiliza todos esos negritos para robar. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Saludo motero para nuestros televidentes, para mi amigo Abelardo Navarro, Abelardo Navarro de Las Pepitas de Navarro, quien nos da esta noticia. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ganó una tutela a nuestro alcalde y vuelve a ser alcalde de Bucaramanga. Al parecer es una tutela por violación al debido proceso. El juez donde se instauró esta acción le concedió la razón al alcalde de Bucaramanga y el alcalde de Bucaramanga vuelve nuevamente porque no puede la corrupción y la politiquería seguir dándole a los corruptos haciéndoles el juego. Por eso, pero ahí viene quiénes eligen al procurador. Pues los políticos. ¿Quiénes eligen a las IAS, Fiscalía, Contraloría? Los políticos. ¿En dónde? En el Congreso de la República. En el Congreso de la República. ¿Quiénes están? Senadores y representantes a la Cámara. ¿Y quiénes son esos? Pues políticos. Bien por el alcalde de Bucaramanga. Y gloria a Dios que lo tenemos de nuevo con nosotros y que lo dejen gobernar hasta el último día de su gobierno. Vamos con más noticias. En Pereira, mire, este pirata de Uber, a la fuerza, bajó a sus pasajeras, a esta señora y a su esposo. Vea, casi que las coge del cabello y de las manos. Vea cómo bajó a la mamá de la señora también. Todo porque le pidieron que la llevara por una ruta al lado de él, a recoger otro familiar y el señor no quiso. Viendo que le estaban pagando la carrera. Esto es en Pereira y aquí están las placas del carro para que ustedes los alcancen a apreciar. Este video es viral en todo Pereira y el eje cafetero. También noticias. En Bucaramanga, herido, resultó este motociclista. Y que como loca en Chancleta se iba con una carga de tamales por el viaducto de la Novena. Por la izquierda, alta velocidad. Y allá en el carril de la izquierda, alta velocidad, de norte a sur, estaba parada esa camioneta roja. Que no tenía señalización. El conductor de la camioneta estaba parado ahí donde está ese señor. Y resultó herido por el motociclista que le hizo obtener varias laceraciones, fracturas y trauma cráneoencefálico severo. También está otra noticia. En Bogotá, en la pelea entre el conductor de este bus, alimentador de Transmilenio, y este taxi. Adelante en un momentico y verá cómo usted se da cuenta que el señor con el extintor del carro lo vuelve blanco como una cucaracha de panadería, de entre la harina. Vea cómo le tiró y lo dejó blanco. Siga, siga, siga. Y hasta el final, en donde un policía captura a los dos por escándalo en vía pública y le realiza el respectivo comparendo y la respectiva sanción. Un policía de tránsito que los capturó a los dos. En Medellín, miren este atraco. Hay dos videos. Miremos el otro video. En donde aquí se ven cómo los delincuentes, ocho muchachos, llegaron a atracar en un centro comercial que se llama Ayacucho, en la avenida Carabobo, en el centro de Medellín. Robaron joyería, fueron los botín preferidos de ellos. Atracaron a muchísimas personas y se robaron casi 500 millones de pesos en joyas y otras prendas que tenían en ese centro comercial. A dos de ellos los capturó la policía. Los muchachos no pasaban de los 23, 25 años de edad cuando los capturó la policía. Y en Bogotá, este patrullero de Girón, que se llama José Carvajal y su amigo Jul, reciben el premio al heroísmo entregado por el director de la policía antinarcóticos, el brigadier general Fabián Laurence Cárdenas, Leonel. Carvajal de Girón es el policía que los narcoterroristas con una mina quiebra patas o una mina antipersona le mutilaron las dos piernas. Por eso recibió hace apenas un día esta distinción en la capital de la República. Y en Bucaramanga, este es el saludo de Navidad que nos entregan los amigos de Vanguardia Liberal, dirigidos por la gran periodista investigadora Diana Giraldo, que con sus investigaciones y reportajes mandó a la cárcel al alcalde Lucho Cerrucho, que hoy está tras las rejas. Ahí está mi amigo Jaime del Río, los reporteros gráficos, los camarógrafos, todos los periodistas de Vanguardia Liberal, de las páginas judiciales, de la página Galería, la página Política, todo, Clídez Ardila, mi amigo Milton Velosa, mi amigo Hernando, mi amigo, todos los amigos de Vanguardia Liberal. Señoras y señores, Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión, Leo Rodríguez en las cámaras de estudio, Álvaro Quique Delgado Calvis en la capital de la República, con la transmisión en Bogotá desde las redes sociales, con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, todos bajo la dirección de este amigo José Velázquez, les decimos que por favor entren a la página, le dan me gusta a la página, le dan play al video en vivo, le dan a la izquierda del celular en la parte de abajo compartir, y luego van a la derecha donde está el último globito azul, en la parte de la derecha de abajo, y le dan compartir y comparte usted en todos los grupos. Por favor necesitamos que nos ayuden a compartir para que nos vean en todas las ciudades de Colombia como ustedes lo están haciendo. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche, saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.